cinco reglas importantísimas que cambiarán tu futuro si te quedas hasta el final de este entrenamiento te va a sorprender estas cinco reglas que en realidad son cinco cualidades que tienen las personas que les va bien la vida que tienen éxito vamos a entrenar juntos mi nombre es luis garré soy mentor de conciencias y estoy aquí para ayudarte a despertar a una mayor conciencia comenzamos el entrenamiento de hoy la primera regla haz algo más grande que tú mismo y que tus propios sueños ve más allá de tus deseos de lo que quieres hacer en esta vida porque porque cuando vas hacia el propósito de vida lo que tiene que ser tu propósito de vida de verdad que ocurren cosas mágicas tenemos que tener una visión más amplia de nosotros mismos pero qué significa eso bueno pues significa que aquello que quieres lograr tu propósito tu sueño en el área por ejemplo laboral profesional tiene que ser algo que va a aportar al mundo que va a aportar a las demás personas que no solamente te va a hacer crecer a ti sino que va a hacer sumar y crecer en la vida de los demás seres humanos me di cuenta cuando descubrí esto que me estaba enfocando en mis metas personales en lo que quería mi ego en pensando solamente en mí y por eso no me iba bien en cuanto a lo que quería hacer a nivel laboral profesional cuando descubrí mi propósito de vida cuando me di cuenta que esto que más me gustaba hacer que precisamente es lo que hago hoy la mentoría escribir ayudar a las personas todo esto me di cuenta que me hacía crecer a mí pero a la misma vez hacía crecer a los demás seres humanos y aportaba al mundo así que era algo más grande que yo mismo esta era como una misión en la que estaba por delante de mí mismo y mis propios intereses la humanidad y eso fue lo que más activo en mí la energía del éxito de ir a por mis sueños de ir a por lo que en realidad daba sentido a mi vida me hacía sentir realizado y me daba la felicidad que la felicidad es un estado del ser interior cuando estás contento feliz contigo mismo con lo que haces y además sabes que es un bien para el mundo así que la primera regla sería haz algo más grande que tú mismo la segunda humildad humildad siempre en todo lo que hagas pase lo que pase tengas el éxito que tengas nunca olvides la humildad porque en cuanto la olvides vas a caer te lo aseguro de hecho las personas más exitosas del mundo son las personas también más humildes porque nunca han dejado nunca han dado de lado su propia humildad así que reconoce tus debilidades tus puntos débiles tus errores cuando los cometes todo el mundo comete errores todos tenemos luces y sombras tienes que reconocer todo eso en ti y esa es la mejor forma de trabajar en mejorar en cambiar aquellos errores mejorarlos ser más constante disciplinado la humildad es la clave te lo aseguro la clave del éxito en la siguiente regla sería quita del timón de tu vida al ego y pon a tu ser esencial de luz desplaza del timón de tu propia vida al programa ego a la parte mental e introduce a la consciencia infinita que realmente eres así es como adquieres autoconfianza así es como empiezas a enfocarte en los demás sales del egoísmo como hemos hablado en el anterior punto y empiezas a ofrecer ayuda a todas las personas que lo necesitan pero a la misma vez y como tienes ese grado de humildad bien trabajado basa vas a recibir en cualquier momento algo que tú también necesites porque la vida al final es un dar y recibir esto es muy importante que lo entendamos esto es lo que hace que nosotros cultivemos una buena fortaleza a nivel mental un buen carácter entendiendo que estamos dando y recibiendo constantemente y que a veces nosotros necesitamos también pues en un momento dado que otra persona nos ayude de alguna forma nos inspire igual que nosotros estamos inspirando no podemos cerrarnos a ser solamente nosotros los que damos ayudamos al mundo también hay momentos en los que una persona te va a aportar algo ábrete a recibirlo esto es muy importante y como te he dicho elimina el ego del timón de tu vida pon a la consciencia porque a través de ella vas a conseguir todo lo que te propongas la cuarta regla sería calla más y escucha más y es que estamos acostumbrados a hablar hablar y no hay mejor forma de aprender en esta vida que callándonos cada vez más porque cuanto más nos callamos más aprendemos más vamos a estar atentos a lo que tenemos que aprender del mundo lo que no se calla nunca es nuestro ego que siempre quiere decir e imponer decir lo que piensa y muchas veces nos perdemos grandes aprendizajes porque nos falta más habilidad a la hora de callarnos muchas veces es muy necesario no es fácil hacerlo porque es nuestro programa ego el que sigue dominando y sigue dominando nuestra vida pero si somos conscientes empezamos a llevar a cabo este esta regla cada vez vamos a ser mucho más sabios y la cuarta y última regla de este entrenamiento es tú eres el éxito no lo es tu negocio no lo es no lo son tus relaciones no lo es tú el cuerpo que tienes no lo es los bienes materiales que has conseguido hasta ahora no lo es el estatus que tienes la fama la repercusión todo eso es a nivel superficial a nivel del personaje artificial a nivel del programa ego pero tu conciencia infinita lo que tú realmente eres es lo que define tu éxito y quiero que entiendas que decirte que tú eres el éxito lo que quiere decir es sal del victimismo y hazte responsable de tu vida porque la mayoría de los seres humanos cuando no les va bien su negocio lo que hacen es culpar al propio negocio y todos los negocios pueden ser exitosos dependiendo de si esa persona ya es exitosa con ella misma cualquier persona que ya se siente que es el éxito que es el mayor activo de todo cuanto hace lo que va a ocurrir es que cualquier cosa que emprenda nivel de negocios relaciones o lo que quiera que sea lo va a llevar al éxito pero no por el negocio en sí no por el negocio en sí sino porque esa persona ya es su mejor activo saber que tú eres el éxito y que tú eres tu mejor activo significa que tienes que cuidar lo más sagrado que tienes que es a ti mismo cultivarte continuamente cuidar tu salud cultivar tu mente aprender de aquello que tienes que aprender formarte saber más todo eso es cuidar tu mayor activo que eres tú mismo y entender que tú eres el éxito así que si algo no te va bien en tu vida relaciones negocios o lo que quiera que sea date cuenta que es porque hay algo que está fallando en ti y no en las propias relaciones o en las propias empresas que puedas estar llevando hacia adelante así que estas son las cuatro reglas que quería compartir hoy contigo espero que te haya inspirado que te haya ayudado y si ahora quieres profundizar y quieres entrenar en mi programa más avanzado aquí tienes la trilogía eres alfa y omega debajo del vídeo te dejo un enlace a los tres tomos de crecimiento personal y espiritual más importantes que escrito hasta ahora para que puedas entrenar ya hay miles de personas entrenando y transformando sus vidas con la trilogía eres alfa y omega debajo del vídeo tienes un enlace también puedes entrenar en mi programa de mentoría privada a través de videollamada te dejo un enlace con más información te pones en contacto directo conmigo y te explico en qué consiste este programa que pases un feliz día suscríbete a mi canal en youtube si no estás suscrito activa la campana de las notificaciones porque mañana vengo con muchos más entrenamientos y así te voy a poder notificar cada día todos los nuevos vídeos que tengo preparados que pases un feliz día recuerda que no se trata de salvar el mundo se trata de salvarte tú y salvarás el mundo mi alma saluda a tu alma